¿El nombre es tuyo? Francia Alberto Rodríguez de Jesús. ¿Qué es lo que te está pasando? Yo vengo aquí con motivo a 25 cabezas de vacas que me sustrajeron de una finca, por la cual hay un primo mío que estaba detenido y la fiscalía lo soltó. Sabiendo donde está la vaca, donde se perdió una bomba, una picadora y 25 cabezas de vacas. Y yo tengo conocimiento, andai vaca y voy a la fiscalía para recuperar la vaca. La fiscalía no me hace caso de nada. ¿Quién estaba encargado de la finca? Ángel Miguel Rodríguez. ¿Es familia tuya? Primo hermano mío. ¿O sea, él hizo de todo? Él hizo, vendió vacas, hizo lo que quiso con eso a él. Y la procuradora Sonia Pedro no me hace caso, ha ido dos veces allá a quejarme y no me hacen caso. Y yo vengo de la capital y he gastando dinero, gastando dinero y nadie hace nada. La única que hizo su trabajo es la policía, que tiene conocimiento de todo lo que está pasando. ¿Tú sabes dónde están algunas de las vacas? Sí, en el cruce de Guayacán hay vacas y por ahí hay en varias partes vacas. Entonces yo quiero que se resuelva esta situación, el procurador general tiene que tomar el asunto. ¿Y el muchacho está suelto? Está suelto. ¿Tú quieres que la procuraduría resuelva el problema? Que resuelva o la fiscal de aquí que tome el asunto, pues esto no puede estar así atuando la justicia. Esto es una vagabondería que hay aquí en Mau. ¿Qué tú has recuperado? No he recuperado nada, la fiscal me tiene la mano atada, no quiere hacer nada. ¿Cuántos viajes tú has dado aquí? He dado tres viajes aquí, y he hablado con la fiscal, con la fiscal Espejo, y no me ha hecho caso. No me ha hecho caso, yo quiero que se me resuelva mi caso, si no va a haber problema. Si la fiscal no ha hecho actúa, tú recupera lo tuyo. Que me recuperen los míos, yo estoy reclamando los míos. ¿Cómo le llaman al jovencito? Angel Miguel Rodríguez. ¿Tu papá era el encargado o él lo dejó a él? El dueño del ganado de mi papá, Manuel Alberto Rodríguez. ¿Tu papá salió y lo dejó a él? Lo dejó a él para Estados Unidos. Y cuando mi papá regresó, él acabó con todo, no aparece nada. ¿No le dejó nada ahí? Nada. ¿Ok? Entonces tú dices que él lo soltaron mediante una garantía. Lo soltaron, y estaba vendiendo vaca, como si esa era de él. José Lolochicuilo compró vaca, Miguel compró uno de Guayacanes, también compró vaca. Que yo tengo testigo, y el alcalde de Mao, de Cañá de Piedra, tiene conocimiento de eso también. Porque él hizo certifico, sabiendo que esa vaca era ajena, que sin autorización para vender vaca. ¿Tienen la estampa tuya? Tienen estampa, todas las vacas tienen la estampa. ¿Dónde está ubicada esa propiedad, usted, por favor? Cerca de Cañá de Piedra, frente a los espictinitos. Cuando usted baja arriba, ahí es un mínimo, esa propiedad. Ok. ¿Me dice tu nombre? Francia, Alberto Rodríguez de Jesús. Ok.